Muy pronto podrás vivir el mayor evento de Artes Vivas en la historia del Ecuador, el mejor arte escénico del mundo en la capital cultural de nuestro país. Ven y visita la tierra que ha visto nacer algunos de nuestros más importantes talentos artísticos. Ven al primer Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016 y se testigo de una experiencia única con artistas de talla internacional como Odin Teatret, directamente desde Dinamarca, uno de los grupos más famosos del mundo. Eric Vipron, actor de espectáculos de comedia, galardonado en el Festival de Avignon, uno de los más importantes de Europa. La Candelaria, grupo de teatro colombiano con más de 45 años de tradición artística. No pierdas la oportunidad y sorpréndete con la mejor selección de espectáculos nacionales e internacionales. Aprovecha los paquetes turísticos exclusivos para el festival que encontrarás en www.viajaprimeroecuador.com.es o visita la página www.festivaldeloja.com y entérate de la programación que se prepara para que vivas el arte en Loja. www.festivaldeloja.com 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 www.festivaldeloja.com